Estimado pueblo de Ipatsuma, para nosotros es un privilegio en esta oportunidad dirigirnos hacia ustedes. En esta oportunidad nosotros queremos presentarles a ustedes su proyecto, el proyecto de comprar una unión para el cuerpo de bomberos y municipales de esta localidad. Hace dos años tuvimos también un proyecto de conseguir un camión contra incendio. Gracias a la colaboración de cada uno de ustedes, gracias por el aporte que cada uno de ustedes dio, fue posible hacer realidad este proyecto. Hoy por hoy tenemos el camión contra incendio y lo hemos utilizado en varias oportunidades. En esta oportunidad nosotros queremos comentarles que las unidades que tenemos en la estación no son del cuerpo de bomberos de esta localidad, han sido seguidas únicamente a la estación de Ipatsuma. En cualquier instante esas unidades no lo meto que hoy en retirarse de esta población y nos quedaríamos en una unidad para poder ver las diferentes emergencias que suscitan día a día. Por esa razón, el día de hoy nosotros estamos acercándonos nuevamente a ustedes, estimados vecinos, pachumeros, pachumeros, y suplicarles de su colaboración. El día sábado 19 y el día domingo 20, nosotros estaremos rondando en las calles de Ipatsuma. Por supuesto, identificados como se mira en esta oportunidad los elementos, los uniformes azul, casco rojo, en algún momento y las unidades estaremos recaudando nuevamente en toda la población para este fin. El proyecto en sí tiene un costo de 75 mil quetzales. Todos los estudiantes de los diferentes establecimientos están colaborando a las iglesias evangélicas y católicas que nos han colaborado ya. Muchas gracias y a aquellos que aún no lo han hecho, pues también nos esperamos en la estación para que puedan apoyarnos en este proyecto. Este es un proyecto de estación. Suplicamos a nuestra oportunidad a que ustedes nos cierren su corazón a este llamado que les estamos haciendo y nos puedan colaborar, nos puedan ayudar a este proyecto que tenemos, que es adquirir una unidad propia de la población de Ipatsuma. Estimados vecinos, les agradecemos bastante desde allá, toda y cada uno de su colaboración. El día sábado estaremos saliendo desde las 8 y media de la mañana, donde nosotros suplicamos que se haga una colaboración económica, en algún momento una libra de maíz, una libra de frijol, lo que se les pueda colaborar sea bienvenido para este proyecto. Ustedes se darán cuenta en su momento, haremos público también en algún momento todo lo que vayamos a recaudar y también vamos a hacer público en el momento que entreguemos la unidad a la población de Ipatsuma. A ustedes, estimados vecinos, muy agradecidos por el espacio que nos permite ingresar a sus hogares. Dios los bendiga. Fuerza que debes sentir.